ya pueden empezar cuando gusten chicos ya pueden empezar esta winners final una winners final de parte de UT mejor conocidos como Ultimate Tech Skill preparándose incluso en el tag para Ultimate que estamos a tan solo 19 días como estamos viendo de que se estrene y de que cambie la escena competitiva aquí en México y en todos lados pero por lo mientras empezamos en Tauran City Bayonetta contra Fox un match tal vez un poco complicado para Fox ya que es comida de como marca Bayonetta sin embargo estamos viendo que está sacando bastante provecho del peso de Bayonetta conectándole varios strings de uppers manteniéndolo en el aire pero es turno de Bayonetta manteniéndolo con uppers y forwarders le intercepta ese side B de Fox la honesta no se sale se sale de los hitbox del forwarder de Fox y hay mis input de parte de Pineda haciendo un neutral B en lugar de un up B tal vez manteniéndolo fuera regresa regresa de manera segura cuidado sí 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 side B de parte de este Senkai hace que regrese de manera segura manteniendo todavía esa ventaja porcentual y también de terreno el control del stage lo tiene totalmente este Senkai esperando que se equivoque este Pineda para poder conectar algunas más que le quite el primer stock situación riesgosa lo sigue estamos viendo a Pineda ya un poquito más controlado con sus la decisión de sus inputs sin embargo están jugando a ver quién suelta primero el escudo porque los dos lo mantienen side B otra vez buscando que lo eleve para así concretar con un uppers movimiento firmado y usado mucho por este Senkai por nuestro buen Senkai top 3 de Querétaro contra el top 2 situación complicada ahí esperando en la plataforma y Pineda saca el primer stock con ese back hair no es la primera vez que lo vemos sacar esos juegos con back hair qué buen tomajo que te parte de este Senkai situación de juggling pero se nos va a la orilla sigue sigue ahí el juggling este Pineda jugando seguro entrando poco a poco manténdolo fuera uff lo recepciona lo intercepta se le fue de las manos y lo atrapa con ese neutraler y le hace un stage spike 1 a 0 a favor de Pineda bastante sorpresivo gracias a su bayoneta pero este juego ya se nos fue de parte de Pineda y en cualquier momento nos vamos a ir a nuestro segundo encuentro en nuestro segundo juego de esta Winner's Final 3, 2, 1, empezamos este segundo juego en el stage favorito de Senkai Omega, Susaku Castle y empezando bastante bien con una strings ahí de este gracias a su throw, a su down throw conectándole bastantes aéreos y generándole ya bastante daño ya que le terminan dando un 56% a Pineda pero Pineda conectando ese side heal que no tuvo ningún follow up Senkai manteniendo ahí la distancia conectando y conectando ya a Pivot up tilt bastante bien ya esta Pineda tiene un porcentaje bastante elevado conecta ese side B y sigue sigue manteniendo a este Pineda fuera del stage bastante bien de parte de este Senkai con solamente 9% le leyó el lero dos veces la segunda con un up y la primera con un up tilt y la segunda con un up smash bastante bien de parte de Senkai buscando ahí mantenerlo a la raya a este Pineda afuera del stage regresa de las mejores herramientas del juego de out of shield del up beat de Bayonetta logra conectar pero sin embargo sigue en una situación bastante difícil muy muy diferente al juego pasado este Senkai está jugando bastante bien bastante seguro conectando casi todos los simpos que está conectando que está haciendo up tilt a upper a upper se nos va un minuto y medio fue suficiente para que este segundo encuentro se nos fuera iguales uno a uno Héctor contra Senkai esto se va a poner muy bueno damas y caballeros para ver quién pasa a la gran final y esperar a que el contrincante que esté en losers siga avanzando nos vamos directamente a town and city tercer encuentro veremos si esta Pineda empieza a jugar un poquito distinto tal vez como el primer juego de manera que vuelva a sacar esa ventaja este Senkai siempre ha tenido ese liderazgo en los tres juegos sin embargo en el primer juego este este Héctor supo sacar bien provecho a factor Bayonetta cosa que está haciendo en este momento que a pesar de que tal vez los el neutral de Bayonetta no sea tan bueno este le está sacando bastante de provecho ahí equivocándose con los side heals no llegando no conectando bad within uh up tilt a vaquero pero todavía no suficiente para quitarle el stock up tilt otra vez que no conecta lo saca y regresa bien con ese side B de parte de este fox up e intenta intenta tomarlo uy lo intercepta con ese up flash y le quita el primer stock otra vez este retomando una ventaja considerable para Senkai este este Héctor regresa seguro se está empezando a desesperar un poco está empezando a soltar más y más este impuls sin embargo este estamos viendo a un Senkai mucho más tranquilo conectando esos side Bs en frente de la cara de de Héctor y este y aprovechándose bastante bien de ellos este heal slide que no logra conectar a nada vemos ahí un trump y uy muy buena idea de parte de Héctor pero le falló un poco el tiempo el timing no lo hizo correcto y este Senkai logró salirse de ese down smash que era segurísimo que le iba a quitar el stock uy se está desesperando bastante pero igual este Senkai se equivoca y se pone en frente de él otra vez para que le quite el stock con otro up smash seguido de otro up smash damas y caballeros y le lee este air dodge instantáneamente después de que sale de la zona de de descanso lo eleva para leerle ese air dodge y quitarle el stock para así irnos directamente al 2 a 1 a favor de Senkai damas y caballeros nos vamos a cuarto juego y viene el clavo del famoso clavo de este Pineda Héctor por fin se hace presente en este cuarto juego que nos vamos directamente otra vez nos vamos ahí a tauran city veremos si ese cloud hace la diferencia sabemos que este Pineda es main cloud no es main bayoneta entonces tal vez de aquí en adelante se pongan las cosas un poco más interesantes intentando entrar ahí con un upper no es suficiente este Senkai lo intercepta con japs ya manteniéndolo este un poco más definido el porcentaje y upper a forward smash no lo pudo leer bien y no lo conecto porcentajes bastante parecidos bola de hay una secuencia de perfect shields uy le conecta ese downer a su side b de este fox haciéndolo bastante daño ya 72% ya el el limite está en juego damas y caballeros en cualquier momento se nos puede ir upper upper otro upper será suficiente no regresa de manera segura yéndose hacia hacia la orilla lo saca situación de edsgard uy apenas la puntita de ese limit crosslast toca a Senkai para quitarle el primer stock y que fuerte de parte de Senkai cachándolo en la plataforma con un up smash bastante bien este Pineda empezando a jugar de manera paciente pero la plataforma se nos va y hace que regrese otra vez el stage conectando ese upper a crosslash generándole 32% ya de daño bastante rápido otro crosslash 50% ya el porcentaje está subiendo bastante para este Senkai le refleja su neutral b ya lo saca situación complicada y el limite lo salva salva a Pineda de ese de esa honesta ese como honesto que conocemos de este fox regresa con su phantom bastante bien otro phantom para irse del otro lado del stage esta Pineda jugando las plataformas de manera un poquito más segura los dos tienen bastante el porcentaje casi idéntico este juego no es de nadie chicos up up tilt ah vaquero ya otra vez el limite está en juego pero así como llegó así se nos va damas y caballeros phantom que mantiene a Pineda fuera del stage y no y sobrevivió de ese de ese down smash y sobrevivió regresa logra regresar uy se nos va damas y caballeros de ese de ese vaquero de parte de Pineda igualando el marcador y yéndonos al quinto juego vaya el último juego de ese set de winner's final para ver quién pasa a la gran final ya asegurando un top 2 dentro del torneo en el escenario favorito de senkai ya lo habíamos comentado anteriormente senkai ahí tal vez fallando un poquito en el juego neutral el juego neutral bastante bastante primerizo en este juego consiguiendo sus jabs uy conectando ese downer pero este senkai sigue contestando con esos throws si conectando esos throws y manteniendo a Pineda fuera del stage controlando la parte central del escenario generándole poquito daño con esos lasers ya que se aleja upper ah forward no conecta lo mantiene juggling uy se equivoca este Pineda up tilt uy lo intercepta este Pineda con ese upper phantom up tilt a upper uy que buen que buen tech de parte de senkai pero no fue suficiente ya que Pineda lo intercepta con ese vaquero y le quita el primer stock de este quinto encuentro ahí este Pineda jugando también de maneras de manera sensata conectando un upper a a limit a crosslass perdón sin limite 29% ya limit está otra vez en el juego situación peligrosa ya con 105% este Pineda tiene el rey suficiente para quitar el stock de cualquier tipo de límite bien posicionado en el stage este Pineda manteniendo un juego bastante dominante en este momento no dejando entrar a este senkai up tilt de senkai lo mantiene fuera y lo intercepta lo intercepta con ese con ese limit crosslash sacándose el juego el quinto juego y yéndose a la grand final esperando a su contrincante sí y